Aprende a olvidar y aprende a llorar Así como lo hice el día que te fuiste Cuando decidiste de pronto volar Dejando a este loco que siempre te quiso Y te amaba de más Ya no hagas más drama, no vas a morirte De eso estoy seguro, lo puedo jurar Mientras que te olvidas, tus días serán tristes Hasta que tu alma se canse algún día O logres olvidar Todo aquel amor que tenías conmigo Pero no quisiste tonta valorar Te hablaron bonito y quisiste jugar Dejando a este loco que siempre te quiso Y te amaba de más Mejor te regresas por donde has venido Ya no me haces falta, he encontrado el olvido Y yo te aconsejo que hagas lo mismo Porque tú ni en sueños Porque tú ni en sueños Regresas conmigo Ya no hagas más drama, no vas a morirte De eso estoy seguro, lo puedo jurar Mientras que te olvidar Mientras que te olvidas, tus días serán tristes Pero no quisiste tonta valorar Te hablaron bonito y quisiste jugar Dejando a este loco que siempre te quiso Y te amaba de más Mejor te regresas Mejor te regresas por donde has venido Ya no me haces falta, he encontrado el olvido Y yo te aconsejo que hagas lo mismo Porque tú ni en sueños Porque tú ni en sueños Regresas conmigo